Villahermosa, Tabasco. 8 de mayo. Sesión pública del Congreso Local de la 60 Legislatura. Al inicio de la sesión, el diputado José Guadalupe Hernández Santos fue electo prosecretario de la Mesa Directiva, para la conclusión del primer periodo de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional del Congreso del Estado, que termina el próximo 15 de mayo de 2012. El Congreso Local emitió además, un exhorto aprobado por unanimidad de votos, dirigido a la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental CERNAPAM del Gobierno del Estado, Silvia Huizar Lugo, para que a la brevedad posible, efectúe el reconocimiento y regularización de la plaga invasora plestostumos y postumos, conocida como pez diablo, en la región de los ríos, comprendida por los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique y Jonuta. Al presentar el documento en tribuna, la diputada Irma Castañeda Urbano explicó que dicha especie ha empezado a desplazar a los peces de la región y por ende, la pesca, de la que dependen miles de familias, además de ocasionar un severo daño ecológico y la pérdida de recursos genéticos, por ello es indispensable establecer mecanismos para contrarrestar dicho impacto económico, ecológico y social. Durante la sesión, dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto, del diputado Andrés Ceballos Ábalos, quien propuso adicionar al artículo 5 de la Ley de Salud del Estado, la fracción 16 bis, para contemplar también, la obligación del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, el tratamiento integral de los trastornos mentales en las niñas y niños. En asuntos generales, la diputada Lorena Borregar de los Santos propuso que la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia del Congreso local, solicite una información pormenorizada a la Procuraduría General de Justicia del Estado, sobre el asesinato de los niños en Tacotalpa y actuar en consecuencia. Lo anterior, explicó, en virtud de que el Poder Legislativo no debe permanecer al margen en este caso, en donde las autoridades ya dieron una declaración y detuvieron a presuntos responsables, pero también los familiares de estas personas han hecho declaraciones al respecto, y pidió que no se trate de politizar estos hechos. Por su parte, el legislador del PRD, Juan José Martínez Pérez, se sumó a la petición de su homóloga, para que sean esclarecidos estos hechos y que las autoridades digan qué fue lo que realmente pasó. Las familias no creen que sucedió, ahora dije, la presión que nos está dando, la Comunidad Pública, y llegando a esta presión, que nos digan qué realmente pasó, para que se establezcan, y tengamos las elecciones, las tenemos sobre el programa. Muchas gracias. Al término de la sesión, los reporteros abordaron a la diputada Claudia Bojorquez Javier Parra para preguntar por el nombre de los candidatos a consejeros que tienen más posibilidades de llegar a ser consejero presidente a lo que respondió. Como coordinadora no traemos ningún nombre, y tampoco tengo ningún conocimiento de que ya alguien traiga ese nombre. No lo tenemos. No tenemos hasta este momento ninguna autorización, ninguna aprobación y ninguna propuesta. ¿Por parte del PRI no le han dado, por ejemplo, algún nombre? No, tampoco. No nos han dado ningún nombre. No se ha tocado el tema de nombres hasta hoy, exactamente. Supongo que hay en el orden del día, pero no hay nada todavía. Por otro lado, nada más, tu partido prometió que iba a haber un juicio político contra Alejandro Medina, el alcalde de Comalcalco. ¿Les ha informado la dirigencia si lo va a presentar aquí al Congreso? ¿Alguna fecha? Están los abogados tratando el tema. Hay varios temas en paralelo, entonces por eso se ha detenido tantito, pero sigue la propuesta y estamos en la misma sentencia. ¿Así se enfirme todavía la posibilidad? Todavía se enfirme la posibilidad, así es. ¿De qué dependerá el que lo puedan interponer? Primero tiene que ser el Partido de la Revolución Democrática, la dirigencia, la que tome la decisión con la propuesta y vamos a esperar que termine, que concluyan ellos lo que ellos pensaron hacer. Nosotros vamos a respaldar en determinado momento de que ellos lo hagan. ¿Y qué confianza de que pueda salir avante este juicio político? Pues ninguna. Tenemos el mismo gobierno, corrupto, entonces no puede garantizarnos nadie nada. Gracias. Gracias. Gracias.